Durante una jornada electoral que comenzó desde las 8 de la mañana y se extendió hasta las 4 de la tarde, el 20 de noviembre se realizó la elección de los 13 cabildantes representantes de los adultos mayores de Yarumal. Fue masiva la asistencia. 999 adultos mayores votaron con 19 aspirantes inscritos, 14 urbanos y 5 rurales. Sedeño, El Llano, Llanos de Cuivá y Ochalí, que se eligen en unas elecciones similares a las del Consejo Municipal. La registraduría expide un tarjetón y ese día sufragan los adultos mayores que se hayan inscrito para tal fin que fueron 1.324 presentando su cédula original. Yarumal siempre ha sido fortalecido y beneficiado de este programa del adulto mayor cada que pasa un gobierno. Nosotros no podemos ser ajenos a seguir dando cumplimiento a toda la normatividad que nos exige de este programa. Esta elección del cabildo de adulto mayor se hace en Yarumal para que esos representantes estén al frente de su proyecto estos 4 años. Cada 4 años se elige, se cambia esa representación del cabildo de adulto mayor y hoy vemos como todos los adultos mayores que están inscritos al programa asistieron, madrugaron a unas elecciones comunes y corrientes. Un ejemplo que se le da a la comunidad de Yarumal, estos adultos siempre nos han dado ejemplo de organización, de ánimo, desde antes de las 8 están aquí en la puerta para hacer sus elecciones y vemos como se organizó por parte de la Secretaría de Salud, de la Gerontóloga del Club y de la Registraduría todo el proceso normal para unas elecciones donde garantice que esta gente también participe y tengan tranquilidad y se garantice la seriedad y la responsabilidad en el proceso. El cabildo tiene como funciones esenciales permitir un escenario de participación democrática para identificar sus derechos y deberes, las necesidades de los adultos mayores de la ciudad y presentar iniciativas a la Administración Municipal y al Consejo Local que redunden en la superación de esas dificultades. Resaltar el apoyo de la Secretaría de Salud, de nuestro alcalde, de la registradora y personería. Luego de las elecciones se posesionan y comienzan un arduo trabajo con las comunidades para conocer las necesidades de los adultos mayores. Al mismo tiempo se capacitan de forma continua para mejorar las habilidades que poseen. Gracias. 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 Gracias.